Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les da abrigo Bajo sus dos alas están quietecitos, hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les da abrigo Bajo sus dos alas están quietecitos, hasta el otro día duermen los pollitos